Música Música Ya no somos amigos, quiero Que me quieras igual, como todo en la tierra Tienes un nombre, esto es ya Ya eres como esta sentiría y alegría de imán No eres como la nada que pasa No eres como esta sentiría y alegría de imán No eres como la nada que pasa No digo perdido, no digo perdido Búscame por ahí, sigo un paso adelante Siendo que me sigas igual Y hacia donde te marches, recuerde Y hacia donde te marches, recuerde